Yo soy el comediante, que raro, junto contra este contrincante Vos sos el comediante, es muerto, claro que sos el comediante, eso es cierto Dios, buenísima en sí, se ha hinchado de aplaudirte tu país Yo soy el comediante porque tengo estilo, me río con ellos y también de ti En esto lo hago bien, sabes que siempre lo remeso Quienes joder conmigo lo mato en el evento Cierto que siempre ando recto, soy el médico, es con el paciente, llego y lo desconecto Sí, dice, le desconecto, porque cada vez que rapeo lo hago a corazón abierto Rimo las dos porque yo soy bueno, yo soy el comediante, mira, un truco nuevo Claro, me sacó un truco nuevo, si yo hiciera otro te mostraría mi huevo En esto, saben que va y viene, este médico pone los huevos y él lo tiene Sí, él lo tiene, es un hijo de puta, no te saques los huevos, no me traje la lupa Es lo que digo como en sí, yo te pillo sin tu pillo en el tripillo con el esquí Yo contribuyo, pero eso sí que es lo tuyo, ser un comediante no rapero es un chabullo Lo hago bien y en esto contribuyo, si trajo la lupa es para mirarse el suyo Genial, yo te lo explico en este momento Os voy a contar un chiste sin gracia en este momento De toque, doble depo De lo que te toque, doble depo, el cierro cuando vengo con él Sabes que soy riqueza con el aliento El signo repetí con la rima que traje aquí Soy el médico, el desconecto Recibiste, él dice que no tengo el tiro Me hiciste la autopsia, pero seguía vivo Seguía vivo, es decir que sigue vivo Pero no con la rima, porque yo no la escribo Aparte, el dedo acá no suena Soy el médico que atiende al paciente No vale la pena No vale la pena de verdad Por esos juegos en otra liga Amiga maniga, la mano argentina Suena la liga Cada vez que yo te suelto la rima Toma más lentejas Que te faltan proteínas Genial 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 Todo, 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 en tres, dos, uno. Me toca contra un viejo muy perplejo y muy mayor, que no tiene ningún reflejo delante de vos, mi pro, dime lo que encambró. Hay una gran competición, que ganaste vos, el quinto bastón. Te lo digo porque soy de la de bueno, de ahí han salido buenos raperos. Oye, apúntate en el quinto escalón, compañero, y él dijo, uy, es que con estas piernas no llego ni al tercero. Eso es un locurón, por eso a mí me da vergüenza ajena. De toque, me gustaron mucho el trap y tus temas, quisiste ser el duki, pero eres Yao Cabrera. Así va, por eso es un parguela, no decías que te retirabas del freestyle, colega. Vuelves a improvisar porque lo necesita tu cartera. Y lo digo de espera, y levantamos mañana, compañero. Me quiero retirar del freestyle, me tienes los huevos llenos. Vete a tomar por culo, no te echaremos de menos. Y así de sencillo, no tengo que gritar, chiquillo. Porque si se pone a gritar, como siempre hace en vos, llamo a la enfermera y que traiga medicación. Era freestyle, master series, no estrictas, master series, ¿eh, o no? Estás hablando de cositas que nadie dijo, pa. ¿Ay? Porque la de Yao Cabrera, la de Yao Cabrera la improvisaste, ¿no? Tres, dos, uno, tiempo. La mano está arriba a la Argentina que empieza la locura. Dice que improvisó, este es un cara dura. Aparte, esto lo sé, no importa si la escribió, no importa que el jurado lo ve. Más o menos, ¿qué sabes de Yao Cabrera? Si vos sos como su prima, una puta ramera. Aparte, el dedo la sube. Dejamos el freestyle, vamos a la música. O vas a YouTube, y te quería rematar, lo mantuve. Con la rima que siempre se asume. Yo cociné el en Texas, y esto lo arruina. ¿Saben quién era mi ayudante en la cocina? Era el escone. Alguien vio el video, si no, no lo creo, si no lo palisteo. Aparte, saco provecho. Ahora está en Argentina, mejor que ponga el pecho. Esto de mierda, es un desastre. No te quejes que si recién me tocaste. Dicen que me va a matar. Si te paras de mano, no creo que te den lugar. Escones, te muestro sus posiciones. Te voy quebrando sin usar los reclones. El dedo acá lo acribilla. Con el pelo de putita, camínate por la villa. ¡Viva el po! ¿Ok? ¿Puedo tomar agua? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tomá agua. Por favor, me dijo que estoy viejo, bro. Yo también y tengo panza. Estamos todos viejos. Y seguimos, está tocando ahí. ¿Está todo listo? ¿Vos lo querés? ¿Qué querés? ¿Querés que arranque? ¡Levanten todas las manos arriba! ¡Todo el mundo, mano arriba! ¡Todo el mundo, mano arriba! ¡Dale, che! ¡Mano arriba! En 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, el dedo lo representa. Tiempo, lo que pasa y no pierdo la cuenta. El dedo sí que lo representa. Él me dijo viejo, pero también tiene 30. Lo hago bien y esa es su enfermedad. Él quiere ser un pendejo por la eternidad. Esa es su real enfermedad. Eso es teñirse el pelo, es envejecer con dignidad. Perro, perro. No podés contra el neto si acá te saco el fierro. El neto lo hace con rimas, no intercala. Tuviste en Argentina, pero nunca viste balas. Balas, balas, tras balas. Sus rimas malas, balas, más malas. Date cuenta que el neto no lo intercala. No te hubieras parado de guante allá en el cara. Allá en la estación de Claypole. Dale más, que no podés rimar conmigo. Son testigos, muchos más de 100. Él esconde, se hace el guapo, pero no es representante. No lo veo afuera, yo le muestro el detalle. Esta es la última y después que me calle. Esta es la última y después que me calle. Yo me saco la gorra, pero él no lo hace en la calle. En 3, 2, 1. ¡Scrani! Tu boca es más falsa que su puta apuñalada. Dile, hispana, ¿cómo debe de ser? Hay una cosa que lo vuelvo loco. Él me quiere golpear porque es un loco. Golpear se sabe todo, rimar solo unos pocos. Y así va, me parece que soy un coloso. Me habla de la piña y de la violencia bocoso. La violencia de las calles no es para estar orgulloso. Y eso es la verdad. Por eso yo tengo mi actitud. Argentina tiene mucha virtud. Y es un país que no puede cambiar por personas como tú. Vete a la mierda. Yo soy el cabrón. Es más viejo que yo. Y el joven le está dando clases de educación. ¡Tiempo!